por el desarrollo económico que ha generado en toda la región. Desarrollo económico no solo en el ámbito local ni regional, sino en el país, ya que podemos ver reflejados los más de 900 empleos directos que generan, así como los empleos más de mil que generan de forma indirecta a través de las inversiones realizadas como las que hoy se anuncian. Sin duda alguna, también a partir de su operación, ha generado una sana competencia económica contra los terminales, viéndose resto reflejado en el incremento de carga contenerizada en el puerto, en donde el año pasado movilizamos más de 2.800.000 teus, cifra récord en el aumento por una cantidad de 9.4%. También porque con su operación ha colaborado con la especialización del puerto de Mazanillo como un puerto multipropósito, pero más enfocado a la carga contenerizada que por más de 15 años hemos sido líderes a nivel nacional, moviendo casi el 50% de la carga nacional en este rumbo.